¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Mi comunidad punto com Juan capítulo 2 versículo 16 ¿Por qué Jesús se refirió al templo como la casa de mi padre? Aunque en las escrituras se describe a Jesús como un cordero, Juan capítulo 1 versículo 29, Hechos capítulo 8 versículo 32, no siempre fue amable y tranquilo. De hecho, en ocasiones cambió las cosas, como se registra en Juan capítulo 2 versículo 16 cuando limpió el templo por primera vez. Durante ese evento, Jesús exclamó, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ninguna persona moralmente recta puede permanecer en silencio ante un abuso, especialmente cuando ocurre en el propio hogar. Las acciones de Jesús al limpiar el templo fueron una respuesta justa a la explotación por parte de comerciantes y cambistas. Es significativo que Jesús llame al templo la casa de su padre. El templo era considerado la casa del Señor. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías capítulo 56 versículo 7. Comparar con Primera de Reyes capítulo 6 versículo 1. Segunda de Crónicas capítulo 23 versículo 18. Ageo capítulo 1 versículo 8. Entonces, cuando Jesús llamó al templo la casa de mi padre, estaba afirmando, indirectamente, que él era el Hijo de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 16 es parte de la respuesta de Dios a la oración de Salomón en la dedicación del templo, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Salomón reconoció la insuficiencia del templo para contener a Dios. Segunda de Crónicas capítulo 6 versículo 18. Pero Dios condescendió a llamar el lugar su hogar. Los comerciantes y otras personas presentes cuando Jesús limpió el templo sabían dónde estaban, el lugar elegido y apartado por Dios como casa de oración y adoración, un lugar donde Dios mismo habitaba. Su deshonestidad y avaricia estaban profanando ese lugar santo. En Juan capítulo 2 versículo 17, los discípulos recordaron las palabras de David en el Salmo capítulo 69 versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hicieron la conexión entre el David de la antigüedad y el Hijo de David, que era igualmente celoso del templo de Dios. Sin embargo, al llamar al templo la casa de mi padre, Jesús mostró que era más que el Hijo de David, él era el Hijo de Dios. La verdad del Nuevo Testamento es que los creyentes son templo de Dios, como se expresa en primera de Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20. Oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Comparar con primera de Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17. Así como la presencia de Dios habita en el templo de Jerusalén, primera de Reyes capítulo 8 versículos 10 y 11, así el Espíritu de Dios habita en aquellos que pertenecen a Cristo. Romanos capítulo 8 versículo 9. Así como al templo se le llamó con razón la casa de Dios, así con razón se nos considera propiedad de Dios. Hemos sido comprados por precio. Y, así como Jesús defendió celosamente el templo, nosotros debemos honrar celosamente a Dios con nuestros cuerpos, expulsando todo lo que contamina o resta valor a la adoración de Aquel que es digno. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.